... Su nombre es Gabriel Santana, conocido en Puerto Real por pertenecer a una de las familias con más solera del pueblo. Su padre ha trabajado en el mercado de abastos, por donde se mueve como pez en el agua. Su espíritu aventurero, su sentido del humor y su simpatía le han embarcado en una nueva aventura. A su profesión, maestro de infantil en un colegio en la provincia de Málaga, se le suma ahora la faceta de famoso en las cadenas de ámbito nacional. Hace tan solo unos días lo descubríamos en el programa de Cuatro al Desnudo, en el sentido literal y figurado. Gabriel, ¿pero cómo surgió todo? Lo de meterse en un programa en el que además tienes que ir al desnudo en todos los sentidos, físicamente y espiritualmente casi. Ya ves, pues todo surgió porque yo tenía un canal de viajes, Tana por el Mundo, y hacía cosas con gente de iWorld Production, pero no a nivel profesional, sino a nivel de nada, prácticamente poquillo. Pero eso fue lo que hizo que me llamara, fue en febrero o finales de enero, me llamó una llamada, me dice, ¿quieres participar en Eva? Me quedé un poco así y digo, ¿dónde vas? Y me dice, vamos a Filipinas. Tuve la oportunidad de decir, pues voy a visitar este país que no lo conozco y nada, hice un casting en el trocadero con mi amigo. Y después fuimos, me llamaron, que les había gustado, pasé directamente el casting, no pasé por otros castings, tienes que pasar por un casting provincial y fui del tirón a Madrid. ¿Qué te costó más, ponerte sin ropa, vaya o no sé, o vírtele a las chicas? No, para mí lo peor fue el primer contacto con Esther. En bola, no, porque yo he hecho locuras peores y en bola me pongo ahora mismo aquí. Es que no me, que no me, que esa espontaneidad la tengo yo desde que era chico, vamos. ¿Y qué es lo que pasó exactamente? Porque los espectadores nos quedamos ahí un poco, parecía que habías encontrado el amor en Esther, ella recibió la llave, te dijo que era el símbolo que utiliza el programa para, digamos, para que se inicie. Fue una amistad, no se sabe lo que va a salir de ahí, pero ¿qué pasó luego en el hotel? Pues me voy a remontar a la mañana, me voy a remontar a la mañana que llega Mireia. La noche que yo estuve con Esther fue una noche mágica, entonces a mí me encantuzó, eso es obnerosolano y ese acento. Yo soy más de cara que de físico, pero voy al grano. Pasó muchas cosas que no se grabaron, no pasó nada de tema, pero muy romántico. Y yo le prometí que entrara quien entrara, yo iba a elegirla a ella. Por la mañana viene la rubia, hacemos un montón de escenas, paramos, comemos y hace la escena de la barca. En eso me di cuenta de que ella tiene novio, porque se le escapa, porque ve una imagen en el móvil y yo le reprocho que hay que ver que viene un programa a conocer para con novio. Yo ya no quería participar, me llama Yolanda, me convence y yo juego mis cartas. Digo, vale, tú te has reído de mí, yo me voy a reír de ti. ¿Qué pasó? Que a mí Mireia, en ese momento yo no la conocía. A mí me gustó Mireia después, pero jugué mis cartas, pasó lo de la noche y yo a mí me da igual. Pasó lo de la noche que es lo de la piedra, ¿no? Pero antes lo de la piedra, como hay escenas que no se vieron, hay una especie de movida que yo me peleó con... estábamos un poquillo bebidos porque cinco meses, te ponen allí, vino, te ponen de todo. Hicimos escenas de... Digamos que el programa sabe utilizar sus recursos para que la gente se decidan. Claro, claro. Y te ponen allí de todo. Bueno, empezamos a beber un poquillo. Esther se le fue la cabeza, no sé por qué. Y la imagen que vino a los espectadores fue dentro de la casa, ¿vale? Donde yo me peleo con Esther porque yo quería estar con ella esa noche, no con la rubia. Pero como ella no quería, pues la rubia me esperó afuera. Era como un segundo plato, aunque diga ya que no. Pero cuando estábamos allí yo le pedí un beso. Y después ya empezó lo que ustedes visteis, que yo estoy muy gusto contigo. Se fueron a dormir porque la gente del equipo duermen en otra isla. Cogen el equipo, lo montan y se largan. Y allí te dejan una cama nocturna con dos filipinos. Pues nada, una cosa llevó a la otra, se acostó Ani y allí pues... Ani es la chica que está un poco responsable de vosotros. Sí, Ani es una chavala que es finalista en La Voz, que también trabaja en la producción de Warner Bros. Y allí con nosotros pues está trabajando de... Sí, un poco atendiendo. Se cambian los papeles allí más o menos. Cada uno tiene un papel, yo es que en televisión me pierdo por ahora, pero que cada uno tiene un papel. Y esa noche cuadró ella. Y hablando después personalmente con ella, dice que ella sabe lo que pasó. Lo que pasa es que no puede emitir muchas imanes porque no es un programa de sexo, es un programa donde evitas mucho lo que es el tema erótico. Y yo tuve la piedra con ella y luego se levantó Esther, después de hacer lo que hicimos, y Esther se enrolló conmigo delante de Mireya. Por eso se ve en el programa que le digo a Esther, nosotros no nos llamamos y dice sí. Y Mireya se enfada porque dice, sí, claro, después de estar conmigo en La Roca. Y ahí se demuestra que eso, que... Y entonces, ¿qué pasó por último? Pues que yo prefería elegir a Esther que a Mireya, porque si cojo a Mireya, que personalmente no me gustaba, no me gustaba allí, después la conocí y sí. Pues yo no hubiera hecho el morbo que mueva España de... Y lo hice, ¿por qué? Porque hubo mis sentimientos, digo, si tú quieres que a primera, pues con daños colaterales. Y la cogí a ella. Y eso es lo que pasó. Por eso al final del programa se ve que Mireya se empieza a enfadar cuando va a la barca, que no recuerdo lo que me dio, pero me reprocha varias cosas. Y eso. Bueno, llegues al set donde ella tiene que tomar su última palabra, aunque seas tú el que ha elegido a Esther, pero Esther tiene algo que decir. Y es el momento en el que el programa utiliza una llave para simbolizar, simbolizar, si quiere tener una relación, algo, abrirte la puerta de alguna manera. Y ella toma esa llave, pero luego media hora después te tira la llave a la cara prácticamente. Media hora después, que ellos te dan producción, te dan un hotel para seguir con tu pareja. Y cuando la estoy esperando como un gilis allí sentado, cinco minutos, que me dice, espérate cinco minutos, cinco minutos que se convirtieron en 35. Yo tuve una movida muy gorda allí, recuerdo en aquel pasillo de madera, en aquel pasillo de puertas de madera allí, y tuve una movida con ella, que le dije que era una persona que me había demostrado lo que era, que había venido como actor, que no sé qué pretendía con el tema de Adán y Eva, puesto que Adán y Eva te haces o no famoso, y yo no soy una iglesia para que tú tengas que estar conmigo, ¿no? No entiendo. Pues hasta ahora no entiendo qué pasó, por qué él os giró la llave. Es que no lo entiendo todavía, y como no sé las movidas que tiene ella, porque he perdido la relación con ella, a saber lo que quería con eso. A lo mejor quiere una interview. No lo sé, de verdad, Belén. No lo sé. Bueno, vamos a centrarnos en otro tema, porque además de tu paso por Adán y Eva, tú tenías un proyecto anterior, que fue un poco el que te hizo conocer, el que hizo que te conocieran en Adán y Eva, que es Tana por el Mundo. ¿Eso qué es lo que es exactamente? Tana por el Mundo surgió hace un año, cuando yo tenía una amiga o novia en Murcia, y yo tenía, por la fe ya tenía unos 500 vídeos en internet, yo hacía vídeos, yo cojo una cámara y le pongo a hacer el tonto, pero te explico, yo soy experto en historia, soy experto en cristianismo antiguo, no soy creyente, pero investigo la verdad, pero de un modo de humor, para que la gente lo entienda, me pongo una gafa, una peluca y me voy a investigar. Entonces, todo surgió porque la gente, perdón, tiene muchos cegos en Facebook, pues digo, voy a sacar partido a esto, y sé mi canal Tana por el Mundo. A día de hoy llevo 28 países, he estado en sitios de conflicto, me han puesto una metralleta en el Sina, pasando el desierto de Judea, con un amigo yendo a Mazada. El Estado Islámico nos persiguió yendo al Sinaí, que estaba prohibido ir al Sinaí en febrero de este año, y tuvimos gracias a la policía egipcia que nos llevó hasta el Sinaí. Como, por ejemplo, estuve en Atena y bajé a Esparta para luchar contra un Esparta en un río. He estado en el círculo polar ártico, he dormido en Okinawa, en Japón, prácticamente conozco Japón entero, Turquía entero, Europa prácticamente, y eso me ha llevado a que mi puerta, entre comillas, a este donde estoy metido ahora. Pero también te digo que prometí, en un vídeo que tuve a mis seguidores de Navidad, prometí que iba a visitar cada uno de los pueblos de Andaluz, de Cádiz y de Málaga, y ahora mismo, cada fin de semana, visito un pueblo de Cádiz, o dos o tres, porque voy a lo que es la cultura, su gastronomía, su cultura histórica, describo sus castillos, sus iglesias, y siempre voy a visitar con mi madre, voy con un amigo, y también tuve a los pueblos de Málaga, puesto que estoy allí en Marbella, y lo que hago los fines de semana. Porque tú trabajas en Marbella. Yo trabajo en Marbella. ¿Dónde trabajas, Gabriel? Yo trabajo en un colegio de Marbella. ¿Y qué tal con los niños? Perfecto, mi clase este año me encanta, tengo niños de tres años, y es mi devoción, es lo que te da fuerza y el motor que te levanta por la mañana. Yo creo que, te estoy conociendo un poco hoy, y veo que exprimes al máximo como todas las facetas, ¿no? O sea, por un lado, tienes tu trabajo con tus niños, tu día a día, pero luego, ¿quieres vivir otras experiencias? Claro, mira, hay una frase que yo se resumo, puesto que me va al pego a mí, Don Quijote, cuando está muriendo, en su último capítulo, dice, vivir loco y morir cuerdo. Entonces yo vivo la vida distante, si a mí me dicen, vete a Japón, donte en pelota, corriendo por la calle, yo lo voy a hacer. Entonces, yo vivo la vida al instante, entonces no quiero perderme nada de este mundo. Y cuando me preguntaba la gente, ¿tú qué pretende en esta vida? Digo, que me recorda, que sea recordado, o tener una estatua o estar en el Wikipedia, que ya estoy en lo de Adán y Eva, ya tengo un sueño cumplido. Pero es lo que yo viví el momento. Si ahora mismo me dicen, vámonos esta tarde a cruzar el trocadero, vamos por el... Vámonos, ¿por qué me voy a quedar en mi casa? Yo no me voy a quedar en mi casa. Tana por el Mundo es una iniciativa en la que descubrimos la cara viajera de Gabriel. Tana por el Mundo, en la plaza del ayuntamiento de aquí de Olvera. Una plaza circular, mantiene todavía la estructura antigua, como esta casa, señorial, donde se mantiene el puente sobre el arco. Y aquí podéis ver la iglesia. Los típicos tejados. Mantiene todavía... Mantiene todavía su estructura original. La estructura original que mantenía en la época del siglo XV, siglo XVI. Mantiene todavía la estructura. Y nada, saluda. Hola. Buenas tardes, seguidores de Tana por el Mundo. Estamos en el monumento principal de Filipinas, el Totolito. Es aquello que está allá atrás. Y aquí se fundaron las primeras cortes después de la independencia de Filipinas. Filipinas fue español desde 1523 hasta 1900, hasta que tuvimos la guerra y lo perdimos con los americanos. Después fue territorio americano y se independizaron de ellos en el 31. Y ahí está el monumento nacional de 1913. Conocido como el Totolito. No sé por qué se llama Totolito, pero es bueno. Buenos días, seguidores de Tana por el Mundo. Una cosa que se me viene a la cabeza a mí ahora. Si no supierais dónde estoy y veis esa tuenda de esta mujer, ¿veis? Que está tapada con una especie de vulca. ¿Dónde creéis que estuviera yo? ¿Dónde creéis que estoy? ¿En un país árabe, no? Pues no. Estamos ante la mujer de Conil. Y pregunto, ¿por qué se vestían así? Parecen con el vulca musulmán, ¿no? Bueno, si hay alguien de Conil que me lo pueda explicar. De Bejer que diga, perdona, de Bejer. Es la mujer de Bejer me preocupaba antes. Pues nada. Ya os digo que parecen el típico atuendo musulmán. Un saludo, Tana por el Mundo. Hay una teoría que dice que deberíamos vivir todos como si mañana nos fuéramos a morir. Porque muchas veces decimos me gustaría hacer esto, pero no tengo dinero o no sé lo que va a pasar o tengo una hija o tengo responsabilidades, mi marido, mi trabajo. Y nos perdemos muchas veces experiencias por eso, precisamente, por lo easy, easy, easy. Sin embargo, tú como que has roto esa barrera y... a mí en la vida, por ejemplo, la gente me hace gracia, entre comillas, cuando la gente te dice tú eres el que vive y a ti no te ponen una pistola a nadie para que tú tengas niños, para que tú hayas elegido la vida que tú tienes que elegir. Yo tengo claro que a día de hoy no quiero tener niños puesto que mi ritmo de vida no me pretende. Si fuera de dinero y tuviera niños me los llevaba, compraba un autocaravana y me iba de vuelta al mundo con ellos. Pero como la realidad es otra distinta, pues eso no es. Entonces yo lo que quiero es vivir mi sueño. Tengo daños colaterales que estoy solo. Ojalá encontraras, aquí digo la niña. Una compañera que fuera así la aventurera, ¿no? Claro, que se ponga una mochila, como dije en el castigo de Dan y Eva, y le dije a Mónica que se ponga una mochila, se venga conmigo, igual que se ponga unos tacones y nos vayamos a una fiesta. Soy de los... Yo no soy un hippie dormí pero sí me encanta pegarme un dormí que te digo yo en el despierto del Sahara. Hombre, yo reconozco que hay que tener arrojo, vamos a llamarlo, para tú. Por ejemplo, a mí es una cosa que me cuesta personalmente. Yo no podría estar en un sitio sin saber dónde voy a dormir esta noche, si lo que voy a comer estaba antes vivo o a ver qué es lo que es o meterme en sitios de conflicto. Francamente te digo que me entra el canguele. Imagino que son elecciones de vida, ¿no? No, todo surgió. O sea, me perderé muchas cosas y... Claro, pero... Y en tu caso, pues... Bueno, pues... Yo creo que cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente está metida dentro de su atmósfera de confort. Tanto un niño pequeño como un adulto tiene que salir de su confort. Hay gente aquí en Puerto Reta, hablo que estamos en Puerto Rhea, que dicen ¡Uy! Te voy a Japón. Pero porque no saben lo que es salir más allá de Bahía Azul. Por ejemplo, Belén. Yo, por necesidad de no, por necesidad de no, porque la vida está escrita, yo creo que todo está escrito, realmente tan a por el mundo, el tema de viajes, viajes, nació cuando yo tenía una novia rumana que fuimos a Rumanía y en Rumanía me dejó tirada. Rompimos Rumanía. Yo me vi solo con mi C4 en Rumanía. Es un libro que también estoy escribiendo que se llama Aventura de un Adán Viajero. Estoy escribiendo un libro muy bueno, tengo una editoria que me lo está... Y ese es otro proyecto que tengo en mente. Pero ahí me vi yo solo en un C4 y tenía dos opciones, o llorar o vivir mundo. Ahí lo pasé mal, lloré, pero me hizo decir... Vine llorando pero dice, lo voy a repetir. Y yo me voy a la Rumanía y me voy andando y duermo en cualquier sitio porque la gente más pobre y la gente mejor, la más pobre son los que más te cuidan, los que más te ayudan y los que más y de conflicto y esto en Egipto, tengo vídeos bailando en Karnak, en suburbios con ellos. Tengo una anécdota, Belén, que me dijeron, que le digo a Alguiri, ellos son allí muy... You happy and happy, le digo, you happy and happy, pero tú me llevas donde tú bailes con tus amigos, me llevas a una discoteca de Guiri. Y digo, no, no, con tus amigos y me metí en un suburbio en Karnak que se llama Tana por el Mundo en un karaoke. Estoy bailando con los árabes pero estoy dentro de ellos. Es que eso es una cosa también que pasa en los viajes, que a veces viajamos, por ejemplo, la gente que te dice, pues yo he ido a Cuba o he estado en Tailandia o he estado... Y muchas veces uno no sale del circuito turístico y realmente si tú quieres conocer la cultura de un país pues tienes que hacer como tú dices, ir con la gente a un país yo, si a mí el hotel de 5 estrellas vale 30 euros, yo me meto en un hotel de 5 estrellas, pero las mayores anécdotas, las mayores aventuras y lo que cuenta es cuando tú estás en un hotel rumbero, es cuando tú estás en un hotel de carretera, un hotel que te está cayendo el hotel de sopeado que es que está... Y tú llegas aquí y dices, oh, no ves lo que pase, tío, en tal sitio. Ahora tú en 5 estrellas, ¿qué haces? Pues sí, en 5 estrellas, una pedazo de campo, de bañera y ya está. Pero tú allí que te ves tú allí como en un fotón que estuve en Japón con una mujer mayor lleno de perros y me he metido. Pero lo cuentas, te graba, la gente te bota, te ríe y esa es la gasolina que hace que tú el año que viene digas, me voy a otro lado, ¿me entiendes? Gabriel, y el haberte metido en toda esta historia hace que hayas perdido el anonimato, o sea, estamos aquí en la calle y yo no sé ya cuánto, no podría contar cuánta gente te ha saludado. ¿Tú eso cómo lo llevas? Pues como hace vos días, pues me resulta raro, porque uno, estoy acostumbrado, la verdad, y ahora voy a hacer un inciso, de mi canal de humor aquí, la gente de Puerto Real, gracias a mi amigo Juanma que está en la plaza, tenemos un canal de humor que se llama Tana por el mundo Cerafín, en el cual él se disfraza y yo soy el que entrevista, como alguien que está viajando que es de broma y yo le hago una entrevista, él cuenta su aventura, su historia, su manera y nos reímos. Gracias a esto, aquí en Puerto Real, todo el mundo, aquí yo te he visto por el canal de YouTube, entonces aquí lo veo un poco, lo que pasa es que, claro, al Tena Bien Nacional y un programa que tiene audiencia, ayer por ejemplo en el Mercadona la gente tenía el típico, ¿será él o no es? Y mirando de lejos, y eso es lo que noto diferencia de antes, de el mirarte, las miradas, será o no será, el sorprenderte, pero por ahora sigo siendo el mismo, a mí la vida no me ha cambiado prácticamente en nada, no sé que me veas el año que viene con un Ferrari por aquí, pero por ahora... O sea, a mí personalmente me costaría mucho... ¿Tú sabes qué le dije yo a cuando estuve con Emilio, un saludo a Emilio de producción de IWAR, que quedé muy bien con Ea y nos hablamos y eso, me dice Emilio, ¿cuál es tu idea aquí en este... en este... tu pasaje por aquí, ¿quieres bolos, quieres...? Digo, mira Emilio, yo quiero tener mi programa de televisión, tipo Calleja, tipo de la Cerna, pero en plan de humor y viajar con cámara por el mundo. Como tengo dos cosas, tengo la valentía de meterme, la locura de disfrazarme, de ser un reportero, de... de sacarle chispas... Tengo vocabulario, tengo cultura y tengo... y no tengo abuela. Y le dije a Emilio que me gustaría que tené mi canal y viajar por el mundo enseñando el mundo a la gente, ya que la gente se pierde. En un viaje de turismo con el de la bandera, con un... no te ves, no ves lo que realmente ves realmente un viaje. Sí, en el todo incluido que nos han vendido. Por eso me metí en eso, por mi trampolín, hasta nada por el mundo, no por un bolo, en la discoteca, que sí, que me gusta estar en la discoteca y venirte a los cuatro niñas y hacerte cuatro fotos y... Lo que pasa, Gabriel, tú ahora estás en un paso, claro, ya has entrado en el programa Adán y Eva y ese tipo de programas abren como otra especie de compuertas, ¿verdad? digo, ahora me imagino que tipo Sálvame, tipo Sálvame, tipo otro tipo de programas a lo mejor, será un poco lo que tú... Bueno, pues las personas que te representan te invitarán a meterte en historias de esas. No sé si eso es un callejón sin salida o es contraproducente para lo otro que tú estás diciendo o al revés, te ayuda, o sea, no tengo ni idea, te pregunto. Desgraciadamente, Cultura y Sálvame son dos polos opuestos. Es la única manera de que... A mí no me gusta realmente eso, Belén, y lo puedo decir aquí quien vea el programa que a mí Sálvame si me ven alguna vez yo voy porque necesito un poco de popularidad para mi trampolín. 5 minutos en Sálvame equivalen a 10 años en televisión, podríamos decir. Claro, desgraciadamente. En un programa de la 2, vamos. Pero desgraciadamente y ahora que has dicho todo el tema de la 2, desgraciadamente que yo soy de ver el programa de la 2, es decir, los jueves a gran hermano que yo veo en la Segunda Guerra Mundial en Colón. Pero desgraciadamente te tienes que hacer famoso en ese tipo de programas de incultura porque es verdad y... Ah, entretenimiento. Es un entretenimiento de... Sí, es un entretenimiento pero de que no se habla de cultura, por ejemplo. Por eso mi paso por el programa tengo muchos Twitter que dicen que menos mal que llega alguien entre comillas culto en un programa de eso. Pero sí, es mi paso para promocionarme y tener un futuro que me llame a IWAR y me diga mira, tenemos un proyecto para ti. ¿Por qué no? Ahí está Rovira que nació en los bares haciendo monólogos, por ejemplo. Y mi humor también he estado de un poco de humor y soy como soy, la gente que me conoce sabes como soy. Entonces, esto te abre muchas puertas y más ahora con el tema de las rubias y de Mireia. Pero ya te digo, Belén. Bueno, ya casi para finalizar, ¿con estas dos algún tipo de relación, amistad, no sé, ¿les mandarás una felicitación en fin de año, les dejarás un año nuevo o nada de nada? Yo les felicito. ¿O las vas a bloquear? No, 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 no. Mientras que el cargo de cultivo de esto esté funcionando, yo, mira, es más, yo nunca, no tengo enemigos y los que tengo enemigos es porque ellos mismos se hacen enemigos míos. Yo con Mireia y Esther, chapó por lo que pasó, ese momento del programa y eso no me lo borrará nadie. Es más, la tengo de mi fondo conmigo y sí la felicitaré. Que no quiero relación con Esther porque yo peso una tóxica, no quiero a Mireia, pero la felicitaré, sí, la felicitaré y a Mireia también. Es más, yo llamé a Mireia y le digo, si dices la verdad, Mireia, yo aquí se termina todo, para que tú veas que yo no quiero ni hacerte daño a ti ni a lo que te rodea, pero a mí no me da la gana que te ríes tú tampoco de mí. Ya. Bueno, Gabriel, llegamos al final. Ha sido un placer conocerte. Gracias, igualmente. A mí me ha sabido a poco y espero, bueno, si sigues con este ritmo vertiginoso con tus proyectos, imagino que en breve pues tendremos que tener otra charlita. Cuando tú quieras, por aquí estaré. Muy bien. Apasionado en su trabajo, con su clase de preescolar de tres años, aventurero, divertido, Gabriel quiere exprimir al máximo lo que la vida le da y ahora se abre ante él la posibilidad de entrar en el mundo televisivo. Desde aquí le deseamos suerte y seguiremos de cerca el trayecto desde Adán, puertorreleño. Adán, puertorreleño.